Bueno, el tema que había planteado es el hecho de que la Municipalidad de Cantón Girón se encuentra en proceso de aprobación de un nuevo manual de procedimiento para el manejo del personal. Y para rascarnos un poco con los hechos anteriores que le precedieron, en el año 2008 la señora alcaldesa de entonces aprobó un manual de procedimiento que le permitió dejar a varios empleados anteriormente de libre remoción, a los departamentales, directores departamentales, les dejó como empleados fijos. Eso significó que el alcalde actual se vea en cierta medida maniatado para su administración actual. Está haciendo exactamente lo mismo con el componente adicional que ni siquiera se está sometiendo a la aprobación del Consejo Cartonal, sino únicamente a su conocimiento y entiendo está por aprobarse. Entonces, creo que es el momento posterior que como ciudadanía, en primer lugar, nos enteremos nos demos cuenta de los problemas que esto conlleva, el hecho de que la administración que venga, sea quien sea, no va a poder tener la libertad de rodearse de gente de su confianza. La ley permite ahora que el Ejecutivo del Gobierno Autónomo aprueba el orgánico funcional y el manual de funciones previo a conocimiento del Consejo Cartonal. Anteriormente se aprobaba, era la aprobación por parte del Consejo Cartonal. Bueno, la ley dice eso. Se aprobará por parte del Ejecutivo previo al conocimiento. ¿Qué significa conocer? Decir lo que va a hacer el Consejo Cartonal, porque lo único que nos queda es observar, es decir, analizar y poner de manifiesto lo que no es lo correcto, lo que no vemos adecuado. En todo caso, esto es potestad del alcalde de Hacios. Hace tres semanas se nos presentó este orgánico estructural y el manual de funciones para que se dé por conocido por parte del Consejo Cartonal. propuse de que mientras no hagamos una revisión, punto por punto, nosotros no vamos a dar por conocido mientras no se hagan todas las observaciones. Hemos hecho más o menos unas cuatro sesiones de trabajo y no hemos avanzado todavía ni un 20% de lo que es largo. Y no se va a dar por conocido mientras no tengamos todas las observaciones que nosotros tenemos que dejar por escrito. Si eso, luego hay algún reclamo, pues ahí está el documento de respaldo del Consejo Cartonal, que es lo que ha analizado con un trabajo de conciencia para que el alcalde apruebe, porque él es el único autorizado para que así le ampara la ley. Este rato se quiere crear, por ejemplo, el Departamento de Tránsito, la Jefatura de Tránsito dentro del municipio, para acomodar a ciertos funcionarios que aparentemente tienen conocimiento, alguna experiencia, que ya trabajaron en esto. Y hoy he pedido, reiteradas ocasiones, dije, mientras yo esté acá, no vamos nosotros a aprobar nada de esto, porque queremos que si es que viene gente, viene gente reciente. Ya hemos visto lo difícil que es trabajar con este tipo de personas. Lo difícil, o más bien lo oscuro de esto que quieren hacer, es que hay funcionarios que están con cinco y algunos ya están con seis contratos por servicios profesionales. Igualmente, hemos hecho por escrito, poniendo nuestra observación, nuestro reclamo, para que no se den estas cosas. Sin embargo, si es que el alcalde quiere, mi hermano, quien tiene que firmar un contrato de trabajo con ellos, es el procurador síndico, que es el representante legal y el alcalde. Aquí sí va la firmeza moral que tengan, si es que ellos, ahora se terminan en el mes de diciembre esos contratos. Si en enero vuelven a renovar, definitivamente se quedan de plazo. Pero también hay la chava para ellos de que no se puede crear todavía estos puestos de trabajo mientras no esté debidamente financiado. Y el presupuesto del próximo año, del 2014, tiene que aprobar la administración entrante. El rato que Contraloría haga los exámenes especiales por la contratación de esta gente, encontrarán los documentos de respaldo de que sí se actuó y se le dio. Aparte de esos reparos éticos, de lo que las personas con integridad moral no deben hacer, se le puede prevenir al alcalde... Eso es lo que estamos haciendo con este... Ese es un freno de un asunto, doctor. Se le puede prevenir de las graves consecuencias económicas que van a venir para la institución cuando de anticipado se sepa que van a haber lugar a crisis de reclamación. Es más, doctor, disculpe que... Para que esto que a él se le ha prevenido se constituya no en una excusa de ustedes, ni en un lavarse de manos, ni en una ilusión de la responsabilidad de los demás con las escuelas, no, sino para que sobreavise, guerra avisada, no más, ¿eh? Sobreavise el alcalde hace o toma su decisión. Realmente a veces se causa mucho daño moral a las personas. Yo veo comentarios que dicen que hay ahí, no solamente gratis encerrados, yo creo que hay hasta leones encerrados. Realmente no se trata. Y personalmente no tengo por qué tratar de favorecer a nadie, ni causarle daño a nadie. Esa no es nuestra misión, esa no es nuestra misión. Hacemos concretamente apegados a lo que es nuestras funciones, lo que es lo justo, lo recto. Y si es que alguien tiene documentación suficiente, o por lo menos indicios de que hay complicidad nuestra, que lo demuestre. Pero que lo demuestre en realidad, no solamente echando tierra sobre el mundo. Mucha gente, ventajosamente no estoy de calidad o de nada, porque la decepción que me he llevado de esta experiencia realmente es fatal. Creo que jamás volveré en calidad ni de concejal, ni de peor, de técnico allá. Pero sí como ciudadano a reclamar. Yo conocí por medio de otro concejal información en el sentido de que justamente este manual de procedimiento en el 2008 fue el que permitió que se principalice o se deje los puestos fijos a las direcciones y jefaturas que nosotros ya sabemos. Pero si no es de esa manera, entonces creo que también es oportuno aprovechar este espacio para pedirles a garantir que como Consejo Cantonal, en un momento que sea también oportuno la presencia de la ciudadanía no sepa convocar.